La Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 3 La Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 3 Con la finalidad de garantizar la seguridad de 1.700 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 3, es necesario construir una barda que cuesta un millón de pesos, recursos que pretenden completar con la realización de dicho evento. Se requiere un millón de pesos para la reconstrucción de la barda perimetral que garantice la seguridad de 1.700 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 3, informó el subdirector del turno matutino Herubie Luzcanda Heredia. En conferencia de prensa en donde se dio a conocer la realización de la carrera 5 y 10 kilos Corre Vuela Telabarda, indicó que apenas se cuenta con un 12% del recurso total requerido. Sobre si hay apoyo del Instituto de Espacios Educativos de la SEP, señaló que no se tiene contemplados recursos por parte del Estado. Es un proyecto bastante ambicioso por lo que significa reconstruir toda una barda de una institución tan amplia. Entonces, tuvimos la necesidad de realizar algunas actividades para recaudar estos fondos, irnos haciendo de estos recursos para lograr nuestra meta. Quiero decirles que en un principio esta idea nace con la intención de convocar a todos los exalumnos de nuestra institución durante 58 años que tiene de fundada la Técnica 3. Imagínense ustedes cuántas generaciones no han egresado de ella. A ellos son a los que estamos invitando. Que regresen sus ojos y su corazón a la Técnica 3 y hagan una aportación para lograr esta meta, para lograr este objetivo, para alcanzar este proyecto de reconstruir nuestra barda. La historia como periodista, Regina impulsionó en la radio y en el periodismo escrito, y así fue como entró a trabajar en el periódico Política, en donde nos conocimos y convivimos durante 16 años. Un grupo de periodistas de diversos medios de comunicación se reunió en la explanada de la Plaza Lerdo de la capital veracruzana para recordar a Regina Martínez Pérez, quien hace tres años fuera ultimada en su domicilio. Como homenaje a esta periodista del semanario Proceso, los comunicadores compartieron vivencias al lado de Regina, expresando que a tres años de su partida continúan extrañándola. Asimismo, los periodistas marcharon en memoria de Regina Martínez en las calles del primer cuadro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡La lucha sigue! ¡Es lo que queremos! ¡Es lo que queremos!